Segunda parte. ¿Existe el diablo? La razón humana no puede demostrar de manera directa ni la existencia ni la no existencia del diablo, y esto debido a la naturaleza puramente espiritual del demonio, y lo mismo dígase de los ángeles. Solamente quien está en condiciones de conocer esa existencia, es decir, Dios, puede revelarla a la humanidad, y esto ha sucedido. ¿Entonces la existencia del demonio es objeto de fe? Ciertamente. Pero esta fe, como la fe en cualquier otra verdad revelada por Dios, se basa en motivos de credibilidad. Es decir, el intelecto humano puede demostrar que es razonable creer. Por tanto, puedo creer, pues no es de estúpido el hacerlo, por el contrario, es muy razonable, pues la afirmación divina es más verdadera que la que percibimos nosotros por medio de los sentidos. En efecto, nosotros podríamos equivocarnos, pero Dios, por su misma naturaleza, no puede caer en error, ni menos engañar. Por tanto, la existencia del diablo es fruto de una demostración indirecta. Existe porque Dios mismo nos lo ha revelado. Todo lo que se refiere a la revelación divina se encuentra en esos libros que en su conjunto forman la Sagrada Escritura. O Biblia, los libros para indicar los libros por antonomasia. La Sagrada Escritura se divide, además, en Antiguo y Nuevo Testamento, según hayan sido escritos estos libros antes o después de Cristo. Ahora bien, que entre las verdades que Dios nos ha manifestado se encuentre la de la existencia del diablo es algo tan evidente que jamás ha sido negada por los teólogos. Si acaso hubo errores en la valoración de la naturaleza, nunca los hubo en negar su existencia. Escribe Bortone, para quitar a Satanás de la Sagrada Escritura habría que rasgar muchas páginas del Antiguo Testamento, muchísimas del Nuevo, con el resultado que se harían ininteligibles. Y Zaringer dijo, desde su primer comienzo y con creciente seguridad, la revelación afirma la existencia de espíritus malignos. En esta parte se examinará, por tanto, lo que se refiere al Antiguo Testamento. Particular importancia tiene también la doctrina de los padres de la Iglesia, sobre todo cuando se manifiesta como opinión común y corriente o hasta unánime y que representa como fuente principal la llamada tradición. A todo esto se añade el magisterio eclesiástico, que en su manifestación suprema, solemne, extraordinaria, es ejercido por el Papa, el cual, como intérprete oficial de la palabra de Dios, siempre podrá intervenir de manera infalible con concilios ecuménicos y otras formas y modalidades para proponer como objeto de fe una verdad que se encuentre en la Sagrada Escritura de manera implícita, no evidente, o aunque afirmada claramente en los textos sagrados, con el correr de los tiempos se haya venido interpretando mal o hasta negando. Cuando faltan estas modalidades particulares, se pasa al ámbito del magisterio eclesiástico ordinario, representado por los discursos de los pontífices, por ciertos documentos pontificios, por los libros litúrgicos, por los sínodos y concilios no ecuménicos o también ecuménicos, pero no con definiciones vinculantes, en fin, todo lo que puede ser considerado el común sentir y la doctrina corriente de la Iglesia. Por tanto, en un tercer capítulo se verá todo lo referente a los padres y al magisterio eclesiástico, incluso el concilio Vaticano II, reservando luego a un cuarto capítulo el magisterio eclesiástico posconciliar. Pero antes de pasar a los varios capítulos, permítaseme retomar el tema de lo razonable de la fe al que me referí anteriormente. Lo que voy a decir será sin duda útil a los lectores, para no dejar sin algo de respuesta a sus preguntas que habrán surgido mientras hablaba de adhesión por fe a ciertas verdades, incluyendo la existencia del diablo. El argumento de la credibilidad de la fe supone tres demostraciones. Existencia de Dios, el hecho de la revelación divina, Jesús hombre, Jesús Dios y su enseñanza, el magisterio de la Iglesia católica como guardián e intérprete del mensaje divino que encuentra su plenitud en los libros del Nuevo Testamento. Son tres puntos posibles que se demuestran con la razón humana y que llevan a la conclusión, es razonable creer, por tanto puedo creer. Si una demostración semejante no fuera posible, sería estúpido dar nuestro consentimiento de fe. La razón humana puede dar un paso más. Leyendo el contenido de esta revelación divina no es difícil ver que se trata de algo que es para todos un deber, de una enseñanza que nadie puede rehuir, sin frustrar la finalidad principal de nuestra existencia y comprometer la vida misma ultraterrena. La razón, por tanto, puede concluir con la obligatoriedad de la fe. Debo creer porque su contenido es obligatorio. Pero para creer, en realidad es decir, para uniformar mi vida con esta fe hay que dar otro paso. Quiero creer. Y aquí la razón levanta las manos, imposibilitada casi de seguir adelante. En la adhesión a la fe entra en juego la ayuda de Dios, de un Dios que más que cualquier otro ser viviente respeta nuestra libertad y que, por tanto, espera que nos movamos nosotros, que demos nosotros el primer paso. Pero de un Dios que nos es Padre, que nos ama de un modo inimaginable y que se contenta con muy poco para intervenir, después Él con su continua y creciente ayuda. Pero, ¿qué le impide a quien no cree levantar los brazos, mirar hacia arriba y decir, Señor, si existes, haz que también yo crea? Ni siquiera esto. Por lo menos hágase alguna buena obra con una persona necesitada. En el hermano que sufre se oculta el Señor y precisamente estos gestos de amor hacia el prójimo obrarán el prodigio de hacernos terminar en sus brazos. Y esto tal vez después de aquel último momento en el que viene a cesar toda esperanza humana. Pero no la bondad y la misericordia divina que nos seguirá y casi nos perseguirá con el tormento de un Dios que quiere a todos salvados, porque todos le pertenecemos a Él. Pero ¿cómo se puede hablar de salvación universal si admitir la religión católica como revelada significa decir que sólo esta es la verdadera y las otras no? Entendida en sí misma, la argumentación parece correcta, pero en el sujeto y en función de la salvación eterna el problema es distinto. La religión es un fenómeno eminentemente tradicional en el sentido de que se lo hereda o por el lugar en donde se vive o por los familiares o por las varias circunstancias. Sólo para pocos podría ser fruto de una elección y todavía para menos personas tras una elección hecha después de una adecuada preparación cultural. Por tanto, cada uno realiza en el modo justo el fin de esta vida y el logro de la felicidad eterna con dos condiciones. Ante todo, el individuo debe estar de buena fe en su propia religión. Creo que son pocos los que no lo están. ¿Y quién se pone o podría ponerse el problema si su religión es la verdadera? ¿Y quién cree profesar una religión no verdadera? En segundo lugar, la persona debe practicar cuanto dice la propia religión, es decir, vivir según sus enseñanzas. En estas dos condiciones es en las que se descubre, precisamente, aún en los que pertenecen a otras religiones, la existencia de ese bautismo, indispensable a la obtención y a la posesión de la felicidad eterna. Bautismo no recibido, pero bautismo de deseo implícito, es decir, contenido implícitamente ya de por sí mismo en las dos condiciones expuestas. Por tanto, nosotros católicos, que en la profesión de la religión revelada podemos aparecer los más exclusivistas respecto de los demás, de hecho resultamos los más amplios y comprensivos hacia toda la humanidad. Gracias por ver el video.